Somos novios Pues los dos sintimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos la más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos Como novios nos desamos Y hasta veces Sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos El momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Sin hacer más comentarios Somos novios Sin motivos Sin razón Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Como todos Procuramos El momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios Amén.